Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ...de combate vencedor King Kinamar por inferioridad de su contrario. Va a ser entrega a los trofeos el señor Campo. ¡Gracias! 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 ...el señor Villanueva. Jueces, los señores Dalia, Bermúdez y Peña. ¡Gracias! 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 Primer acento. Se loco, por favor. 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 Y me. Acepto. ¿Estáis aquí? ¡Vamos, Cristian! ¡Venga, Marrero! ¡Venga, Cristian! ¡Venga, Cristian! ¡Venga! ¡Venga, Marrero! ¡Venga, Cristian! ¡Venga, Marrero! ¡Venga, Marrero! ¡Venga, Marrero! ¡Venga, Marrero! ¡Venga, venga! ¡Estamos de los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está para la izquierda! ¡Ataque de Huaytaque! ¡Vamos Huaytaque! ¡Vamos Huaytaque! ¡Seloro! ¡A la boca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, presión! ¡Vamos, presión! ¡Vamos, presión! El último asesor. Gracias. ¡Listia! 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 ¡Vamos! 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 ¡Voc uh! ¡Arectora, El Villarrero! ¡Arectora! ¡Venga, Cristian! ¡Vencedor a los puntos, Alessi! ¡Va a ser entre los trofeos! ¡El señor Sexta! ¡Concolito! ¡Va a ser entre los trofeos! 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 ¡No! 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 ¡Ven! ¡Ahora! 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 ¡Sale, Luis! ¡Sale fuera, Luis! ¡Sale fuera, hombre! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Arra! ¡Rubio! ¡Arra! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Levanta la cabeza a Willy La cabeza a Willy Levanta la cabeza a Willy La cabeza a Willy La cabeza a Willy La cabeza a Willy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. para mí tiene una gran impresión porque fue cuando entregar pagina la virgen la virgen al fondo este que vamos a entregar en estos momentos, que le va a entregar el Pinterón es a un hombre que en estos momentos sigue luchando por el boxeo en Canarias y yo creo que es conocido de muchos de nosotros Feluco, también es lo mismo de antes, don Antonio Socorro, Pinterón y don Faustino es decir, en este caso, Peruco de Suba, ¿no? Ah, él viene allí Un aplauso para Peruco, por seguir trabajando por el boxeo Sí, el señor Peruco, impulsor de este homenaje Salud para que siga adelante, bien por el deporte y bien por el pueblo que se siga organizando Continuamos con los cuadros, en este año es el mismo anterior de Don Costino, Quinteror y don Antonio Socorro y es para Zurdita segundo, así que adelante Mientras tanto les quiero decir que queda otro combate para que no se vayan y pensen que somos muy pesados Le daremos todavía al destino a ustedes En este caso se le va a hacer entrega de este libro de boxeo a Jector Deportivo del Ayuntamiento de Terror, Amado Ferreira Así que también Amado al escenario, en este caso al ring Para que continúe, es un recuerdo de todas las figuras de Canaria Para que continúe adelante también, llevando el deporte adelante En este caso volvemos a los cuadros, también los anteriores Don Faustino, Quinteror y don Antonio Socorro Esto es para don Servando Vera, así que adelante También es un compañero que coincide del mismo peso mío Campeón de España del peso medio Y también es el organizador de estos homenajes a las viejas glorias que ha llevado a Canarias Y como final de la entrega de trofeos Y de este homenaje a Niteror Le va a ser entrega de un presente Don Juan Ramos, alcalde de Niteror Y de Niteror, así que ahora sí les pido un gran aplauso Porque es el final de esta noche El presente es una escultura, un goceador y la mitad del ring Me supongo que alguien está por este lado La placa dice, ilustrísimo Ayuntamiento de Terror El radio de Niteror, reconocimiento a su lado El radio de Niteror, reconocimiento a su lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!